Nunca antes había visto tanta decadencia oculta Nunca pensé en encontrarme de vacaciones en la luna Aburrido de existir, siempre arrastre suelo Teniendo siempre que vivir, manteniendo mi acuerdo Besando el sol, que hierve en mis ojos Sin más dolor, que perderé el asombro Deje el dolor, lo llevo en mi bolsón Tinosaurios que al caminar desplosan las calles Tronandas que sin radar, recolan los valles Lejos de aquí, qué brisa tan hermosa Un suelo gris, vida tan perezosa Año dos mil, y un sueño bajo rocas Ir a dormir, muy lejos de las rosas Año dos mil, y un sueño bajo rocas Año dos mil, y un sueño bajo rocas Las Vegas de color rocas Año dos mil, y una suelo bajo rocas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.